Vamos a iniciar esta clase revisando el protagonismo que tiene la mujer en la comunidad primitiva, para lo cual sería importante preguntarnos, ¿cuál es el rol que tienen las mujeres ahora, el rol laboral? ¿Su madre, tal vez sus hermanas, sus tías? ¿Qué rol cumplen en la sociedad? ¿Alguien? ¿Algún rol que cumplan? Que ustedes digan, sí, tal vez mi mamá es arquitecto o es, qué sé yo. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien así un ejemplo rapidísimo? Para concluir rápido. A ver, cuéntenme, por favor, ¿qué rol de madres, tías, primas, hermanas, qué sé yo, alguien que conozca que tenga algún tipo de rol laboral en su familia? ¿Algún ejemplo? No, sí, cuenten, sin miedo, para poder iniciar el tema del protagonismo. Andrés. No, Lidia, no tenemos nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Alguien que conozca? Se fueron a la tienda y de ahí hasta ahí llegamos. No hay problema, cualquier persona. ¿Qué me dice señor García? ¿Rol en la sociedad de alguna mujer que conozca? Supongo que el rol del trabajo de... Ah, pero ¿cuál? ¿En qué trabaja, concretamente? En un... ¿Cómo se llama? De los aviones. ¿Azafata? No, ¿cómo se llama? ¿Piloto? Que se encarga de mandar los aviones. Que se encarga de mandar los aviones, los que trabajan en las torres. ¿De eso? En la torre de control, de comunicación. Ok. ¿Debe la gasolina de los aviones, todo eso? Ah, bueno, toda la parte de la instrumentaria. Bueno, bueno, gracias. Gracias. ¿Alguien que tenga la consideración fuera del rol de una madre, una mujer que no esté dentro de estas consideraciones, tal vez, de lo que es propiamente un trabajo? Creo que la mayoría de madres, hermanas, tías, familiares, tienen un trabajo concreto. ¿Estudiaron para eso o tienen algún tipo de trabajo, alguna consideración? Eso en la actualidad. ¿Pero qué pasa directamente? ¿Qué protagonismo tiene la mujer en la comunidad primitiva? ¿Cuál era el rol de la mujer en la comunidad primitiva? ¿Qué rol cumplía? Es lo que nos estamos preguntando en esta clase. Para comprender eso, vamos a introducir dos términos. Porque la comunidad primitiva todavía no llega ni al matriarcado ni directamente al patriarcado. Es inisciente. ¿Pero qué llamamos patriarcal o patriarcado? O un sistema patriarcal donde el padre es la cabeza de la conformación social. Y todos los que están debajo deben sumirse a la perspectiva padre, matriarcal, donde la madre es el centro, la perspectiva, y todos deben sumirse a la visión de la mujer, de la madre. Las sociedades de la comunidad primitiva, hablamos nosotros directamente de el neolítico, que es la primera conformación de la cual nosotros estamos conversando y estamos hablando de la primera conformación de estas comunidades. Entonces, en el neolítico, las sociedades primitivas no las podemos llamar matriarcales, donde la mujer sea la consideración de la cabeza o que el hombre sea, en el caso, patriarcal. Nosotros en el neolítico hablamos de la consideración matrilineal. ¿Qué quiere decir matrilineal? Eso no quiere decir ni el tanto que las mujeres eran jefes o gobernantes, como ustedes pueden ver aquí, la pirámide de la conformación, la parte más alta de esta pirámide, sino más bien quiere decir que las mujeres en esta perspectiva, o que los hombres que accedían al poder, estaban guiados por la consideración de las madres. La madre no es el gobernante, pero es el fundamento. Todos los que gobiernan, ya llegan a ser los hombres, que cumplen un rol importante, pasan por la consideración de la madre. Porque, ¿qué decíamos que era una de las consideraciones en educación importante? que educaban las madres a los niños. En educación, educan a los niños. Por lo tanto, todos aquellos que lleguen a la consideración de ser gobernantes en lo que será la comunidad primitiva, pasan, es decir, tienen una línea materna de conocimiento. Las madres le enseñan cómo debemos comportarnos, cómo debemos guiarnos, qué debemos hacer. Todos los que sean gobernantes pasan por esta consideración de la madre, por la educación de su madre. La relación hombre-mujer, de cierta manera, en la comunidad primitiva, estaba relacionada en el sentido de que había un equilibrio. Había una relación equilibrada. Es verdad que nosotros comenzamos a hablar del tema de que las mujeres y los hombres van a tener roles diferentes. Y que dependiendo del rol que cumplan en la sociedad, van a cumplir o determinar un criterio en cuanto a su función, si es más o menos importante. Pero en esta primera instancia, sí existe un equilibrio de cierta forma. Por esta misma consideración matrilineal, que todos pasan por la educación de sus madres, también por el sentido propio de que se accede al sentido, a la perspectiva de llegar a gobernar por línea materna. Las mujeres cumplen una función fundamental, además de la educación, que van guiando los procesos. No son solo los hombres los que deciden. Las mujeres tenían un rol importante dentro del desarrollo de la comunidad. Y elementos que nosotros podemos visualizar en la comunidad primitiva, por ejemplo, la agricultura. Y también otras actividades estaban relacionadas para hombres y mujeres. En la actualidad, se ha roto también esta perspectiva. En el ejemplo tal vez que nos daba el compañero, tal vez si nosotros vemos en casos puntuales anteriormente, solo las mujeres cumplían este tipo de, perdón, solo los hombres cumplían este tipo de roles. También si nosotros vemos el ejército y demás consideraciones, casi solo los hombres cumplían estas funciones. Pero en la actualidad, no. Hombres y mujeres, de cierta forma, estamos llegando a un equilibrio nuevamente, como era en la comunidad primitiva. Por otro lado, los conocimientos se traspasaban mediante la línea materna, como les dije. Que ya sea la educación, valores, manejo de medicina cotidiana, las principales características de la sociedad matrilineal fueron la continuidad geneológica, la autonomía de la mujer, el estrecho vínculo con la agricultura, la fertilidad, la feminidad y demás consideraciones. Que nosotros encontramos también en las manifestaciones propiamente artísticas, de esculturas, en esta época. Representaciones de la fertilidad, representaciones de la mujer, en el sentido propio de que la mujer es un actor fundamental para la comunidad primitiva. Tanto para la educación, aquí en el sentido propio del educar, también para el sentido propio de lo que es el rol que cumplen. Mujeres también cumplían un rol, aquí poniéndolo por acá. El sentido del rol de los oficios que se tenían, no solo en la agricultura, sino en los demás elementos. No había una separación tan fuerte. Suele ser un error hacer una división drástica de las tareas entre hombres y mujeres en la comunidad primitiva. Es uno de los errores, no es tan drástico. Es verdad que se viene dando la división. Y hablamos de la anterior clase que el origen de la propiedad privada se da desde la conformación propia de la división del trabajo. Pero la división del trabajo no era en un principio, hombres hacían una cosa, mujeres otra. Sino que hombres y mujeres, dependiendo de las condiciones, de la habilidad, de la necesidad, cumplían las funciones compartidas. Y uno de los elementos más claros es la agricultura. También cumplían funciones en cuestiones de otras actividades. Por ejemplo, también en la construcción de elementos elaborados. También las mujeres participan en este rol, elaboración de figuras, de elementos y consideraciones. Entonces, en la comunidad primitiva no hay que ser tan drásticos en la división hombres y mujeres. Hay que tener un poco de cuidado, ya que la colaboración en el trabajo era sumamente necesaria. ¿Cuál es el objetivo de esta colaboración equilibrada? Principalmente la supervivencia. Siempre que hablamos del sentido, estamos hablando de necesidad. Y si hablamos de necesidad, la necesidad básica es sobrevivir. Y si no tenemos las suficientes manos, ayuda, entonces es muy probable que se muera. Por eso no hay una división tan drástica aquí cuando hablamos de hombres y mujeres. Hay una relación equilibrada. Y como les digo, estamos por lo menos llegando en la actualidad a una relación mayormente equilibrada entre hombres y mujeres. Entre los roles que cumplen los dos grupos en esta consideración. Las actividades se compartían, entonces, entre hombres y mujeres. Cerrando esta visión, esta perspectiva, vamos a delimitar algunos elementos. Y aquí, con la colaboración de ustedes, vamos a delimitar los elementos. Los elementos que se relacionan con esta perspectiva, que se relacionan con esta visión. Es decir, elementos que se encuentran en cuenta. Sí, dígame. Dice ya, Melinda. Sí, ya le he llamado. Ya está, Anthony. Gracias. Los elementos para tomar en cuenta sobre el rol de la mujer en esta sociedad primitiva. Si nosotros hablamos del rol de la mujer, ¿qué roles, entonces, en base a lo que hemos visto, cumplen? Yo ya les di uno. La agricultura. Con la agricultura cumplen un rol fundamental. ¿Qué otro rol cumplirán? ¿Qué otro rol pueden cumplir? Alfarería. Ya, la alfarería. Todo lo que tiene que ver con las especialidades. Especialistas. Eran alfareros, eran también, construían elementos como vestimenta, podían construir elementos de diferente tipo. Compartían esta consideración. ¿Qué otro elemento? Aquí podemos hablar de la alfarería. La artesanía. Dentro de la especialidad ya está la artesanía, la alfarería, que es justamente las artesanías. ¿Qué más? ¿Qué otro rol cumplirán? El educar. Educar. No se olviden esto. La transmisión de conocimientos. Es muy importante. Primeramente, en una primera instancia, todos los seres humanos se relacionan con las mujeres y aprenden de ellas. Les dan las primeras indicaciones. Y qué tipo de indicaciones principales, siempre relacionados en una primera instancia con un vínculo axiológico. ¿Alguien se acuerda qué era la axiología? ¿De qué se trata la axiología? ¿Qué es axiológico? No, búsquenlo. Rápidamente, ya mismo terminamos, pero por favor, busquen, ¿qué es axiología? Disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, chicos. Es una disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas. Entonces, si las mujeres tienen un vínculo directamente con los valores, eso es lo que nos enseñan en una primera instancia. Hasta la actualidad, con cualquier persona que estemos relacionados, los primeros elementos que nos enseñan es qué hacer y qué no hacer, cómo comportarnos y cómo guiarnos. Eso tiene que ver con los valores. Esta axiología, esta disciplina filosófica estudia directamente los valores, que es lo bueno, cómo se consideran estos elementos que se van repitiendo como buenos. Y lo primero que se enseña o se relaciona con la mujer es esta consideración. Además, como les decía yo, las deidades. ¿Por qué razón? Muchos de los elementos que se vinculan con las mujeres y los elementos de alfaredía que se relacionan con el arte, hablan de deidades que están muy relacionadas con la mujer. La mujer es la consideración de la fertilidad dentro de la propia agricultura. Además, posteriormente, en las comunidades que ya pasan a ser de comunidades primitivas a las primeras civilizaciones, las civilizaciones van a estar ligadas con la religión, con el enterrar a los muertos ya de una forma mucho más sofisticada. Y quienes cumplirán de cierta forma esta consideración relacionadas con los dioses, las deidades, serán las mujeres. Estos elementos engloban la perspectiva del rol de la mujer. Después, ya se va a ir dividiendo mucho más el trabajo y las mujeres ya van a ir relegándose a las tareas del hogar. Pero estas tareas del hogar en un principio estaban equilibradas. Para el momento histórico, esto no debe ser visto como una división patriarcal. Como les decía al principio, patriarcal y matriarcal no es una consideración de la comunidad primitiva. Es una consideración posterior. La mujer va a estar dentro del hogar, pero por una consideración de necesidad, tanto de educación como para contener, mantener la visión a sus hijos e ir guiando en estas perspectivas. Pero también cumplen otros roles. Posteriormente será la división del trabajo ya mucho más marcada y las mujeres cumplirán otro rol. Mientras tanto, el rol de la mujer será las consideraciones equilibradas con lo que se ha venido enunciando. Vamos a cerrar estos elementos que ya hemos visualizado con este tema del rol de la mujer para entrar a otro. Otra consideración. Sintetizando estas preguntas o estas consideraciones. ¿Qué factores ustedes denumeran los factores que conllevaron, que ya los tienen anotados, al origen de la propiedad privada? ¿Alguien, un ejemplo? ¿Algún que ya llevó al origen de la propiedad privada? ¿Alguien deme un factor? Así rápidamente, para terminar, rápido. Domesticación de plantas y animales. Domesticación de plantas y animales. Directamente, aquí sí ya lo ponemos, la agricultura. Agricultura primero, otro. Los medios de producción. El establecimiento de nuevos medios de producción. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué más? ¿Algo que está ligado a la agricultura? ¿Qué permitió que se genere la agricultura? Además de la domesticación de plantas. ¿Antes de la domesticación de plantas y animales? La domadería. No. ¿Antes de todo eso? El sedentarismo. No se olviden. Si los seres humanos no pasaron de ser nómadas a sedentarios, no hubiera existido agricultura. Acuérdense también la generación de excedentes. Pongan los elementos y estos factores. Y una última pregunta. Esto lo vamos realizando aquí. Si no es un deber, entonces la próxima clase lo terminamos. ¿Sí? Para que ustedes tengan tiempo de hacer todo lo que necesiten realizar. ¿Cuál es la importancia del rol de la mujer en el neolítico? Para no poner la comunidad primitiva, porque estamos hablando de esa época. Esas dos preguntas. Pongan los elementos, ya les di algunos, los elementos. Simplemente hay que delimitar estos elementos y ponemos cuál es la importancia del rol de la mujer en el neolítico. Con eso terminamos.